con la mujer del futuro. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Mujeres, usted sabía que usted tiene una mujer ya en el futuro. Usted sabía que usted ya existe, en este momento existe otro yo. ¿Usted sabía eso? A nivel cuántico, usted ya existe en otra dimensión, en la dimensión del futuro. Está la dimensión del presente, que es hoy, pero está también la dimensión del futuro y está la dimensión del pasado. Nosotras existimos, ya existimos en esas tres dimensiones. Lo que pasa es que en la dimensión del presente nos encontramos. Entonces, vamos a trabajar este taller para entender que la mujer del futuro, que es el otro yo de nosotros, que es el otro yo que ya existe, se conecta con nosotros todos los días en la rutina diaria, de acuerdo a las sincronicidades, de acuerdo a las sincronicidades que existen durante todo el día. Bueno, vamos a leer. La pregunta es, ¿te gustaría, te gustaría, mujer del futuro, conectarte contigo en tu rutina diaria? Esa es la pregunta. ¿Te gustaría conectarte con esa misma mujer que está en el futuro, que ya ve, ha visto todas las posibilidades y que sabe cuál es la mejor oportunidad que tienes para realizar? Bueno, entonces, si te gustaría conectarte con tu mujer del futuro, entonces, esto es para ti. Quédate aquí, que vamos a trabajar esa conexión. Conéctate con tu mujer del futuro. Qué bueno conectarme con ella. Bueno, entonces, para eso, vamos a leer. Primero vamos a leer. Ay, Dios mío. Muchachas, yo estaba toda entusiasmada porque iba a ser lo que iba a ser, pero no. Ya me doy cuenta de que no. Hola, ¿cómo estás, Cristán? Cristi. Gracias, gracias por lo de bella. Muy amable. Muy formal. Bueno, vamos a leer. ¿Qué día es hoy, María Imelda? ¿Qué día es hoy? Esa es una buena pregunta. Del reto de 45 días. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número 41. Día 41 del reto de 45 días con María Imelda. Reto de 45 días. Muchachas, necesito que me hagan un favor. Como ya hoy estamos en el día número, reto día número, hoy qué día es, 41. Entonces, vamos a buscar el tema para la próxima, para el próximo reto y vamos a leer. Mientras que leemos, tenemos el cuaderno y tenemos, por favor, tengan un cuaderno con los colores, los lapiceros y vamos a leer. En la medida en que yo vaya leyendo, vas escribiendo y me vas haciendo preguntas de cosas que necesites que te explique y vamos a leer. Ahora, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti y lo puedes conseguir en Amazon o yo te lo puedo enviar para las que vivan en México que me preguntaron. El envío vale 15 dólares, el libro vale 50 dólares, o sea, que sale en 75 dólares. Averigüe cuánto vale el envío en México y vale 15 dólares el envío más 50 dólares que vale el libro. Entonces, sale en 75 dólares para las personas que están interesadas. Me lo hacen saber y me dicen, María Emelda, mándame el libro y la consignación. Yo te paso el link para conseguirlo. Sí, lo que pasa es que estoy aquí leyendo lo que me están escribiendo, qué pena con ustedes. Yo sé que a veces, yo sé que hay mucha gente que me dice que yo necesito enfocarme más y que tengo que ir directo al grano. Ay, no, yo entiendo, pero a veces pasa que no voy directo al grano porque necesito escribir dónde conseguir el libro. El libro lo consiguen en Amazon, estoy promocionando mi libro, estoy promocionando mi libro. Entonces, necesito también poner ahí dónde va el libro, ¿ok? Es que, ay, sí, María Emelda, ya te quiero sacar de mi grupo. Ya me quiero ir. Listo, vamos a leer. Entra en el mundo de la magia. El truco, el secreto está en pensar. Muchachas, lo que nosotras estamos aprendiendo durante todo el día es aprendiendo a pensar. El truco, el secreto está en pensar y tener un enfoque cuántico sistemático. En otras palabras, comprender que eres un todo. Tú eres un todo. Un sistema dentro de un sistema. Cambia tu percepción. Entra a la quinta dimensión. Yo amo en la quinta dimensión. Yo amo esta quinta dimensión. Eso lo amo. Yo voy a, yo quiero vivir en la quinta dimensión. Eleva tu punto de vista. El ángulo de observación de tu rutina diaria. ¿Cuál es el secreto que nosotras vamos a manejar? La rutina diaria. Entonces, secretos, secretos cuánticos, secretos cuánticos. ¿Quién quiere secretos cuánticos hoy? Secretos cuánticos. Rutina diaria. Muchachas, ¿ustedes quieren secretos? Secretos cuánticos. Vamos a poner aquí, secretos cuánticos. ¿Quién quiere secretos? Secretos cuánticos. Cuánticos. ¿Quieren secretos cuánticos? Bueno, entonces aquí vamos con los secretos cuánticos. ¿Usted quiere secretos? ¿Sí? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Sí quiere secretos? ¡Qué emoción! A mí me gustan los secretos cuánticos. Me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. Se me hace agua la boca cuando yo quiero saber un secreto cuántico. Bueno, espérense y verá que aquí van a haber secretos. Aquí van a haber revelaciones. Re-ve-la-ciones. Oiga, pues, escuche. Yo quiero secretos. Yo también quiero secretos. Eso, eso. ¿Quién dice? Yo. Yo. Me gusta. Me gusta, me gusta. Marimelda, lea. Marimelda, enfóquese. Eleve, modifique su punta de vista. El ángulo de la observación. Una cosa es mirar desde este ángulo y otra cosa es mirar desde este y otra desde este y otra desde este. Cada, este mismo objeto tiene diferentes ángulos de observación. El ángulo de observación de tu rutina diaria. El secreto cuántico está en la rutina diaria. Escriba eso. El secreto cuántico rutina diaria. Muchachas. Muchachas. La mujer del futuro se comunica con ustedes a través del día de la rutina diaria. Pero esperen y verán que vamos a ir entendiendo. Pasa de lo lineal a lo circular. Cambiemos nuestra forma de pensar. Renovemos el espíritu de la mente. Pasa de lo mecánico al todo. Deja de ver tu rutina diaria como algo mecánico. Muchachas, si ustedes supieran el secreto que hay en esa rutina diaria. Dios mío, ilumíname, señor. Y principalmente, mira, mira. Mira, mira. Esto lo voy a escribir. Mira, por favor, mira. Mira. tu rutina diaria como un milagro con mayúscula, milagro con mayúscula resaltado. Mujeres, estar vivas es un milagro. Mujeres, estar vivas es un milagro. Hay gente que no amaneció viva hoy. Hay gente que se murió. Hay gente que ya no está. Mi perro ya se murió. Estar vivos es un milagro, señor. Ayúdame para ver mi vida como este milagro hermoso, divino, precioso. Señor, ilumíname para que yo me vea como un verdadero milagro. Señor, ¿cómo hago para yo verme como un milagro? Muéstrame, señor, cómo yo me puedo ver como un milagro. Mira tu rutina diaria. Deja de estar. Ay, pero es que yo no tengo lo mismo que la otra tiene. Es que mi cocina es muy fea. Sí, pues, y yo me comparo con las estrellas de Hollywood. Yo soy una, o sea. Ay, muchachas. Si ustedes supieran el valor que tiene esto. Si supieran el valor. Si supieran el valor. Pero bueno. Las puertas del cielo. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Sandra, ¿usted sabía que las puertas del cielo están abiertas para usted? ¿Usted sabía eso? ¿Sí o no? Las puertas del cielo están abiertas para ti. Este libro mágico. 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 Esa es la palabra. Mágico. Este libro mágico. Este es un libro, este es un libro, este es un libro mágico. Llegó mi alumno VIP. Ah, hola pa, ¿cómo estás? Estaba haciendo el taller. Ok. Este, las puertas del cielo están abiertas para ti. Este libro mágico, al reprogramar tu, este libro es mágico, al reprogramar tu ADN cuántico, realmente estás haciendo un milagro. Ok. Vuelvo y explico, vuelvo y lo digo y vuelva, lo escríbalo, por favor. En el mismo momento en que tú reprogramas tu ADN cuántico, en ese mismo instante ocurre un milagro. Vuelva y lo digo. Muchachas, escuchen. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Yo voy a empezar a ver mi rutina diaria como el cielo. Haga de cuenta que me morí y entonces desperté hoy y estoy en el cielo. Eso es lo que estoy pidiendo que vivamos, que vivamos en la quinta dimensión. Vivir en la quinta dimensión es vivir en el cielo, con los pies en la tierra, pero vivir en el cielo. A ver, señor, ilumíname para yo entender esto. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Este es un libro mágico, pues al reprogramar tu ADN realmente estás haciendo un milagro. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo ocurre el milagro? ¿Usted quiere un milagro en su vida? Entonces, vamos a preguntarnos, ¿usted quiere un milagro en su vida? La pregunta es muy clara. ¿Usted quiere, Luz, un milagro en su vida? ¿Usted quiere, Ana, un milagro en su vida? ¿Usted quiere, Luisa, un milagro en su vida? ¿Usted quiere que se le ocurra el milagro más grande, más grande, más grande? Yo sí, yo sí quiero. ¿Y sabe cuándo ocurre? Cuando usted reprograma su ADN cuántico. Entonces, el milagro, el milagro ocurre cuando usted reprograma el ADN, el ADN cuántico. Maribel, ¿y cómo reprogramo el ADN cuántico? El ADN cuántico se reprograma con cinco pasos. Maribel, ¿y eso sí es tan fácil? No, eso no es fácil. Eso es una rutina diaria. Y usted lo hace, y lo hace, y lo practica, y lo practica, hasta que usted dice, ¡Ah! Érase una vez. Y se le aparece el hombre en ese caballo blanco, así, por toda la quinta avenida, con su capa, y nosotras ahí con ese pelo así, estilo película, que el cabello se le sube con el viento. Así. Eso es como estilo película. Y apareció el príncipe azul en el caballo blanco y cogió a la princesa y la montó en ese caballo. ¡Ay! Y el pelo bien cortico. No importa, me pongo la peluca. Pero mi papá no quiere que yo me ponga la peluca. ¡Ay! ¡Qué risa! Maribel, siga leyendo que estaba muy juiciosa. Pero vea, es que, es que muchachas, tengo una imaginación, que válgame Dios. Yo haría libretos para películas. Y apareció el príncipe en el caballo blanco, así, en la quinta avenida. Ustedes han visto las películas todas bacanas, los caballos todos lindos. ¡Qué rico! Ok. Muchachas, estamos entrando en el mundo de la magia. Mujeres, estamos entrando en el mundo de la magia. Maribel, ¿y uno cómo puede vivir en el mundo de la magia si cuando miro mi cocina no es la cocina ideal que yo me imagino? Mi amor, estamos entrando en el mundo de la magia, el mundo de la imaginación, el mundo de la mente. Usted sabe el poder tan grande que Dios nos dio a nosotros para que nosotros tuviéramos la capacidad de entrar a la mente de Dios, de subir la energía, de subir la vibración. Dios existe en las frecuencias celestiales. Allá está Él. Él está ahí, pero ¿qué está esperando? Que nosotros subamos a esa energía. Él está. Por eso, levanta tus manos. Levántelas. Que cuando usted las levanta, Él la toma. Lo que pasa es que es un mundo invisible. El mundo de la magia es un mundo invisible. Pero nosotras tenemos la bendición de estar vivas y de poner los pies en la tierra y conectar el cielo con la tierra. Usted sabe, es que se me hace agua la boca, muchachas. Se me hace agua la boca. Marimelda, siga leyendo, por favor, que eso está muy interesante. Lea otro poquito más. Lo que pasa es que tienes que cambiar tu percepción de la rutina. ¿Y qué tal si nosotras estamos en el cielo y no nos hemos dado cuenta y pensamos que estamos en el infierno cuando realmente no estamos en el infierno, sino que estamos en el cielo? Oye, ¿y quién le dice a usted que nosotras estamos vivas o muertas? ¿Creemos que mi mamá se murió y qué tal si la que me morí fui yo y entré al cielo? Y no sé, esto es una película. Es un mundo de la magia. Es el mundo de la mente. ¿Y qué tal si cuando vivimos en amor, en armonía, en paz, en querer bendecir a todo el mundo con compasión, con cariño, con entrega, con ese amor incondicional y qué tal si estamos en el cielo y todavía creemos que estamos en el infierno? Uno no sabe, muchachas. Uno no sabe. Yo pienso que podíamos darnos la oportunidad de pensar en el mundo de la magia. Y me dicen, ay, Marimelda, usted está loca. No, mi amor, pero si estoy loca de amor, me vuelvo loca. Prefiero que me digan loca de amor que no loca de depresión. O sea, usted escoge, usted tiene dos caminos. O se dedica a la vida eterna con Dios o se dedica a la muerte. Usted tiene dos caminos. Vida o muerte. Vida o muerte. Vida, vida. Energía. Energía. Yo quiero vida. Vida, vida, vida. Marimelda, usted puede leer. Sí, es que... Uy, muchachas, ustedes si se imaginan cómo era yo en clase. Uy. Yo le caía mal a las profesoras porque no leía. Que siga leyendo. Ya voy, profe. Es que, muchachas, ustedes saben qué es entrar al mundo de la magia. Profe, ustedes saben qué es entrar al mundo de la magia. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Este es un libro mágico. Este es un libro mágico. ¿Sabe por qué? Porque al reprogramar tu ADN cuántico... Esto tiene poder, muchachas. Al reprogramar tu ADN cuántico. Al reprogramar tu ADN. Escriba lo blanco en el verde. Escriba la D con el amarillo, con el azul, el A. Y escriba, no sé, cualquier... El rojo, el ADN. Uf, esto tiene un poder que, mejor dicho, esto hay que... Me moré la alegría, la felicidad cuántico. Cuando usted empieza a ver su rutina diaria como un milagro. Cuando usted empieza a reprogramar su ADN cuántico... Realmente estás haciendo un milagro. Realmente estás haciendo un milagro. Mujeres, cuando usted empieza a mirar la rutina diaria como un milagro, entonces reprograma su ADN cuántico y realmente estás haciendo un milagro. Reprogramar es hacer un milagro. Porque estamos en el cielo. Entonces uno empieza a ver esta casa como un cielo. Uno empieza a ver y uno dice, ¡ah, tan bacana mi vida! ¡Tan bacana mi vida! Yo estoy tan contenta con mi vida y tan lindo este papá. Miren qué papá tan hermoso el que tengo. Miren qué cosa más hermosa. ¿Cuánto me demoré yo para encontrar un papá tan lindo como este? ¡Qué belleza! Hermoso, divino, precioso, te amo. ¿Ustedes saben qué es uno decirle al papá en vida que lo ama y no que cuando se muera yo le diga, ¡ay! ¿Yo por qué no le dije a mi papá que lo amaba? Y hago una escena de tristeza. Y hago una escena de tristeza. Y hago una escena de por qué no hice, por qué uno hubiera. ¿Sabe por qué nos da tristeza? Porque no valoramos el día a día. Porque no somos capaces de valorar y nos quedamos anclados en el pasado, llorando por la leche derramada. No, mi amor, no. Muchachas, pilas pues con la magia. Pilas pues de Bumelia con el día a día. Y entonces Sandra se va a poner esas mesas y va a decir, vamos a vender y vamos a hacer jugos y no sé qué. Y muchachas, miren, y cuando le paguen el primer dólar o el primer peso colombiano, usted se toma una foto y no la pasa en el grupo. Usted dice, muchachas, bendecida y agradecida, bendecida y agradecida. Dios está, mejor dicho, Dios nos está premiando. Yo estoy tan contenta, estoy tan feliz. Gracias, Padre. Ay, muchachas. ¿Sabes? Mira, y que esto lo escribí hace un año. ¿Sabes? Me siento tan feliz. Mi alma brinca de alegría. Porque puedo ver la María Inmelda Cardona López del pasado. Con tantas bancarrotas encima. Con dos divorcios. O sea, más amargada que yo, yo. Más amargada que yo, yo. Mire, ¿sabes? Me siento tan feliz. Mi alma brinca de alegría. Porque pude ver la María Inmelda Cardona López del pasado es una. Esta que hay aquí es otra. Y la del futuro es otra. Yo tengo tres yos. Yo ya existo. Tanto en el pasado, como en el presente, como en el futuro. Mujeres, ustedes ya existen en las tres dimensiones. Cuando usted se da cuenta de eso, usted dice, oh, my God. Es más, usted misma se manda mensajes en el pasado. Y también la del futuro me está mandando mensajes a mí. Pero es que ustedes, esto es cuántico. Esto no se entiende dentro de la estructura lineal que fuimos educados. Esto no se entiende en esa estructura. Por eso la mente me dicen que soy loca. Por eso me dicen que yo no soy normal. Por eso me dicen que yo no estoy, que estoy hablando. Hay gente que me dice que hablo cosas feas. Que no estoy bien de la cabeza. Pero cuando usted entiende. Porque la imaginación, el mundo de la magia, es el mundo donde, si yo fuera libretista de películas, le haría una película para hacerles ver cómo es que funciona el mundo cuántico. Pero como estamos en un mundo lineal, la mente de ustedes no lo puede entender. Pero si logro que hoy entiendas que ya existe la mujer del futuro en ti. Esa mujer ya existe. Hay otro yo físicamente. Está en otro lado. Así como yo existo hoy aquí, hoy, que mandé esta información para que este libro se hiciera en el futuro. Mandé esta información conectándome con la mente de Dios. Muchachas, díganme si ustedes lo entienden, porque yo necesito saber si ustedes están entrando a la misma sintonía. Porque si no, me toca devolverme y empezar de cero. Porque hoy no me toca irme para la quinta dimensión sola. Y no quiero. Muchachas, ¿quién está conmigo en la quinta dimensión? A ver, vamos a hacer las preguntas para poder entender. ¿Quién, quién, quién entiende, entiende lo de la quinta dimensión? Con la que me diga yo entiendo lo de la quinta dimensión, entonces, sabe de qué estoy hablando. Si usted no entiende qué es la quinta dimensión, entonces, usted me dice, María Imelda, no lo entiendo, usted me lo puede volver a explicar que yo no lo estoy entendiendo muy bien. Por favor, ustedes me pueden hacer ese favor. Es muy importante, es muy importante, muy importante lo que les estoy diciendo. La mujer del futuro ya existe en el futuro. Ella se tiene que comunicar contigo en tu rutina diaria. Y cuando usted menos piense, ella hace un encuentro entre la del pasado, la del presente y la del futuro. Y hacen una trinidad. Es un proceso, muchachas, que yo mejor voy a leer porque puede ser que aquí me están diciendo cómo se hace porque a veces no sé. A ver, ¿sabes? Me siento tan feliz, mi alma brinca de alegría porque cuando veo a la María Imelda Cardona del pasado, con tantas bancarrotas encima, esa era la María Imelda del pasado. Con dos divorcios, me sentía excluida de la sociedad, me sentía excluida de la iglesia, porque como me divorcié, me casé por la iglesia y me divorcié, a mí me echaron de la iglesia y a mí no me comulgaban que porque es que era divorciada. Y me sentía excluida por la iglesia católica. Me caí en depresión. Yo era una mujer deprimida. Una mujer que siempre pensaba que era de malas. Por eso es que cuando veo a las Juanitas que piensan que su vida no es como la de la otra. Ay, no, pero yo que le voy a tomar foto a un fogón con una arepa. Y yo que me voy a hacer un selfie, yo tan fea. Y yo pa' qué le voy a tomar una foto que estoy lavando los platos. Y yo pa' qué voy a tomar una foto que estoy tendiendo la cama. Ay, ay, no. Pues yo no me imagino, no sé. No, imagínate, Luis, que tomando una foto que estoy haciendo comida, pues tan boba. Y tomando una foto que estoy haciendo mercado. Sabiendo que el mercado de María Imelda es como más grande. Comparándome con los demás, muchachas, yo ya pasé por esa dimensión. La dimensión donde me comparaba con todo el mundo. La dimensión donde veía a los demás que tenían más que yo. Muchachas, vean lo que viene acá, vean. ¡Ese es mi hijo! ¿Qué es esa belleza? Oiga, vean, miren. Vean a su novia hermosa. Venga, yo le doy un abrazo. No quiere que la vean ni la televisión. Miren, miren a mi nuera tan linda. Vean qué belleza de mujer. Qué mujer más linda. Yo amo, amo, amo la novia de mi hijo. I love you. Chao, mi amor. Vuelven ahora. Vuelven. Bueno, mi amor, chao. Van muy lindos. Muchachas, qué belleza. Yo amo a la novia de mi hijo. Amo a la madre de mis abuelos. Eremis, de mis nietos. Amo a las madres de mi nieto. No importa. Bendigo el vientre de la madre de mis nietos. Y no han nacido, que conste, que no han nacido mis nietos y ya amo a la mujer. ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser? No sé. La que él quiera. Que salude. Es que le da pena. Ya se fueron. Yo le amo la novia a mi hijo. Se la adoro. Imagínense, muchachas, que... Ay, tengo tantas cosas. Le pregunté a mi hijo. Que yo qué le había enseñado. Y... ¿Y saben qué me contestó? ¿Quieren saber qué me contestó mi hijo? Y me sentí tan bien, tan orgullosa. Me sentí... Me sentí... Miren lo que me dijo. Lo que más me has enseñado es a tener personalidad. Yo le he enseñado a mi hijo a tener personalidad. A quererse como él es. ¡Ay, qué emoción! A tener autoestima. A tener autoestima. Imagínate. Yo le enseñé a mi hijo a tener autoestima tan lindo. Y a dar gracias todos los días por lo que él tiene. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Dios me lo bendiga. Te amo, madre. Que tengas un buen día. Eso fue lo que yo le enseñé a mi hijo. ¡Qué bueno! Me alegra tanto. Bueno, entonces... Voy a seguir leyendo que es que... Esto está muy interesante. ¿Sabes? Me siento tan feliz. Mi alma brinca de alegría. Porque cuando puedo ver a la Marinelda Cardona del pasado. Con tantas bancarrotas encima. Con dos divorcios. Sin nada. En depresión. Una mujer que siempre pensaba que era de malas. ¡Ay, yo sí pensaba aquí! Yo tenía una cosa que decía aquí. Soy de malas. Amargada. Yo era una mujer amargada, muchachas. Era una mujer sin alientos. Una mujer en depresión. Y es un verdadero milagro verme ahora. Hoy me cuesta verme. Es más, me cuesta creerlo. Es como decirte que veo al ser que fui y no creo. Yo me veo y no me creo que yo fui como fui. Yo soy otro ser humano diferente. Es que no lo creo. De verdad, no lo creo. Y eso es lo que yo quisiera transmitirles a ustedes. Ustedes hoy se ven pobres. Sin dinero para comprar un mercado. Les da pena. ¿Dónde está, Tiana? Enfermas. Les da pena mostrar la nevera vacía. Que no entran ni los ratones. Porque los ratones no tienen ni qué comer. Les da pena mostrar la casa tan fea que tienen. Les da pena mostrar a la mamá tan fea que tienen. Les da pena mostrar al papá tan feo que tienen. Les da pena mostrar a los hermanos tan feos que tienen. Les da pena mostrar al perro tan feo que tienen. Tan flaco. Les da pena mostrar toda su vida. Así era yo. Aparentando lo que no era. Colocando una manta aquí atrás para que no vieran qué hay detrás de acá. Y cuando aparecía mi hijo, córrase para allá que usted todavía no es mi hijo. Fíjate que es que yo quiero un hijo rico y un papá rico y una mamá rica. Y lo que tengo no es lo que yo quiero, sino que es que soy muy de malas. ¿Cuántas de ustedes no quieren mostrar a la mamá porque les da pena? Y dicen, ay, ahí viene mi mamá, que no me salude. Qué pena que piensen que esa es mi mamá. Ay, ¿cuántas de ustedes les da pena porque la mamá habla como habla? Si tiene 80 años, pues es lógicamente no vamos a pedirle a una mamá que tenga 80 años que hable como nosotras hablamos. Ella no tuvo la educación que nosotras tenemos hoy. Ni ella fue a la escuela como nosotros fuimos. Ni ella fue educada como nosotros fuimos educados. Entonces, esto hay que trabajarlo, muchachas. Tan, pero tan al detalle. Yo pensaba que era muy de malas. Vean, muchachas, ustedes no saben cómo era yo. Yo pensaba que era muy de malas. Así que si hay alguna de ustedes aquí que piensa que usted es de malas, yo sé de qué le estoy hablando. Y yo sé lo que se siente cuando usted no es capaz de tomarse una foto y ponerla en el grupo porque dice, ay, y que le voy a tomar una foto. A mí esto sí me parece como una bobada. Todas ahí todas tontas pa' tomándole fotos a las flores o tomándole fotos a esta olla tan fea que tal cosa y diciéndole a mi papá. Yo no lo puedo mostrar porque como él no es el papá que yo quiero. Me acuerdo que cuando yo trabajaba en Colombia, como mi papá no era el concejal, ni el presidente del gobierno, ni nadie prestante dentro de la sociedad. Entonces, en Colombia yo viví mucho maltrato en cuestiones de trabajo porque hay mucha discriminación. Si usted es la hija del concejal, a usted la tratan bien y le dan un cargo alto. Pero si usted es la hija de don Darío, que no lo conoce nadie y que vive por allá en Aranjuez, pregunte a ver si a usted le dan entrada. Piensan que uno es malo y que uno es por allá matón y quién sabe de dónde vendrá esa muchacha de Aranjuez. Y que lidias pa' uno conseguir trabajo porque como yo me eduqué en Aranjuez y soy de Aranjuez, entonces, no, y como viene de un pueblo que es de Ituango, montañera, y como el papá todavía usa sombrero, hombre, hombre, ¿qué es esto? ¿Cuántas veces? Sí, pero porque ahora yo lo bendigo y lo, a ver, ¿cómo te digo? Lo valoro, pero antes no. Antes uno decía, ay, no, pero es que mi papá no es el concejal de la empresa y entonces a mí no me dan el puesto que yo creía que me merecía. Ustedes no saben cuántas mujeres yo cargué en la empresa que no sabían nada y me tocaba trabajar el doble porque ellas tenían el puesto y a mí me tocaba trabajar. Yo viví mucho eso. Ay, no, es que como ella es la hija del concejal y ella es la hija de la abogada de la cuadra y ella es la hija, y ella viene de AFID, y como yo no vine de AFID, sino que yo vine de la Universidad Autónoma Latinoamericana, entonces yo era de las pobres de la empresa y la otra era de AFID y entonces ella se creía de cuello blanco y yo tenía que trabajar y hacer todo el trabajo de ella y me la pasaba peleando porque yo decía, a ver, qué discriminación. Yo también soy de barrio de Aranjuez. A ver, ¿verdad, Sandra? Mi amor, yo soy de Aranjuez. Cuando eso, no habían puentes y me tocaba salir toda amarillenta con los zapatos amarillos. ¿Te acordás cuando llovía? Que ese pantano amarillo se... Y uno subía así como todo. Y las botas amarillas y ella para llegar al bus de la terminal de Aranjuez. Tenía que subir como una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y habían unas subidas así que era en tierra amarilla y uno todo con esa tierra amarilla bregando a subir al bus de Aranjuez en la terminal. No, hombre, yo también soy de Aranjuez. Es que nosotros hemos vivido y nos ha tocado muy duro y enseguida venir a este país. También la India María en Estados Unidos. No, hombre, es que no crean. Y me tocó hacer limpieza y me tocó trabajar en barras. Ay, Maribel, usted trabajó en barras, sí, mi amor. Yo trabajaba en barras porque me tocó. Pero no duré sino tres meses. Pero me tocó. Entonces, mi pasado no ha sido fácil, pero sin embargo, hoy entendiendo este proceso, creo que yo misma me mandaba mensajes para que me saliera de la barra, para que me saliera de limpieza, para que me saliera y para que me fuera encaminando por acá. Y yo creo que la mujer que yo ya soy en el futuro, que ya tiene 30 libros escritos, me manda mensajes todos los días y me dice, vea, póngase las pilas. En la rutina diaria, escriba el libro porque necesito tener 30 libros para que usted los escriba. Y pégese de Dios, que con Dios todo es posible. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entre a la mente de Dios, muchachas, así funciona el mundo cuántico. Lo que pasa es que tenemos que ampliar esta mente, tener la mente abierta. Tener la mente abierta. Abre tu mente. Yo pensaba que era muy de malas, muchachas. Yo quisiera, de verdad, dedicarle este próximo reto a este era de malas. Yo quiero trabajar este título. ¿Qué les parece este título, muchachas? Si tú crees que eres de malas, yo te tengo la solución. ¿Qué título le damos? Yo quiero usar esta palabra en el próximo. Yo pensaba que era muy de malas. Yo quiero trabajar esto, muchachas. Porque yo sé. Y mi historia de vida y mi experiencia es muy valiosa, muchachas. Porque yo ya viví esa experiencia de pensar que yo era muy de malas. De querer ocultar toda mi vida. Poner una camparta aquí blanca para que ustedes no vieran que mi hijo estaba en los marines. De esconder a mi papá para yo decir que era hija del político de la cuadra. Para poder que a mí me dieran un cargo bien. Para chicanear y decir que yo era de la de AFIP. Cuando yo venía era del barrio de Aranjuez. Para yo decir, no, vení, llévame a... ¿Te acuerdas que para llegar a Aranjuez estaba Campo Valdés, el Prado? Y yo decía que vivía en Prado Rico. Y me bajaba en las casas esas de ricos. Y enseguida a coger bus de los balsos. A ustedes les pasaba. Y uno llegaba y se bajaba en la casa más bonita de la cuadra. Para que no se dieran cuenta uno dónde vivía. Y le tocaba después a uno coger el bus de los balsos. Llenos de gente. Que esos uno no hacía fila. Sino que lo montaban así. ¡Pum! Y cogía uno el bolsito. Y era uno con el bolso aquí adelante. Y lo empacaban así. Muchachas. 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 A mí. Y se montaba uno el bus. Y enseguida en el bus. Y aparecía el que lo restregaba por detrás. ¡Ay, gas! O sea, mi amor, yo también monté en bus. Es que ahora, gracias a Dios, yo ya tengo carro. Gracias a Dios. Y yo lo monté en bus. ¿Por qué? Porque Dios me bendice todos los días. Pero yo lo viví. Entonces, no me digan que es que a mí sí me va bien y a usted no. No. Yo también pasé por donde usted está. Yo también viví lo que usted vivió. A mí también se me empantanaron los zapatos. A mí también se me empantanaron los zapatos. Yo también me metí en cosas que no me debía meter. Yo también viví en el infierno. Pero ahora veo las cosas diferentes desde otro punto de vista. Entonces, sí me gustaría, muchachas, que tema trabajar, me gustaría trabajar este tema de, era de malas. Porque yo sé que muchas de ustedes no valoran la rutina diaria porque piensan, ay, para tomarle una foto a esta olla, a esta olleta y a esa arepa. Una arepa que me voy a comer hasta sin mantequilla. ¿Dónde está Tiana? Tiana, ¿dónde estás? Tiana, ¿dónde estás? Ay, no, profe, qué loca. Vea, y eso que no he llamado a la chismosa. Y eso que no he llamado a la chismosa. No, 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 no moleste con eso que la vaya, ni cómo va. No llamo a la chismosa. Sigo mejor así como voy yo. Sí. No voy a llamar a la chismosa, pero sí necesito contarles cómo fui yo antes. Porque es que aquí hay mucha información. Yo creo que esta hoja yo no me la voy a pasar porque se necesita de contar mi experiencia de vida. Porque usted conoce hoy a la mujer del futuro, que yo soy de la del pasado. Hoy yo soy la mujer del futuro de ese pasado. Usted no conoció a la mujer del pasado. Usted no la conoció, Sandra. Usted no la conoció, Luisa. Usted no la conoció, Luz. Usted no conoció a mi mujer del pasado. Usted no conoció a mi mujer del pasado. Y esa mujer es muy importante. No. Apa, que si traigo la chismosa. Me están preguntando que si traigo la chismosa. No. A don Darío no le gusta la chismosa. O sea, Tiana se quedó sin internet. Ah, qué pecado. Bueno, si lo hice con mi hermana. No hay un secreto entre el cielo y la tierra y terminan enterándose. Exactamente, Luz. Así es. Tiana llegó, Tiana, qué alegría, qué alegría, qué alegría. Voy a hacer una fiesta. Llegó Tiana. Tiana, tan linda, mi tiana hermosa. Yo te amo. Estela Torres, hola, mi Estela hermosa. La vida nos enseña grandes aprendizajes y en enseñanzas. Gloria a Dios por todo lo vivido. Exactamente. Y aprendido que amo la mujer que soy ahora y la del futuro. La mujer del futuro, mía, muchacha, yo la amo. Y yo quiero que ella venga a mi casa todos los días de mi existencia para que ella tenga conexión conmigo. Y vamos a trabajar con ella. Muchachas, ¿qué título quiere que le demos al evento del próximo, los próximos 45 días? ¿Qué les parece este título? Bueno, voy a seguir leyendo para que ustedes sepan lo que va a venir en el próximo reto. Listo, voy a leer a ver si hacemos esto. Entonces, y es un verdadero milagro verme ahora. Es más, me cuesta creerlo. Es como decirte que veo al ser que fui y no creo. Ahora comprendo estas expresiones de morir en Cristo. Muchachas, yo ya morí en Cristo y todavía muero en Cristo. Porque todavía soy el pasado de la mujer del futuro. Todavía tengo muchas cosas que tengo que mejorar. Todavía hay muchas cosas que tengo que limpiar. Todavía hay muchas cosas que tengo que mejorar. Porque no soy perfecta. Pero yo ya sé que es morir en Cristo. Me crucificé, mujeres, yo me crucificé, crucificé mi carne, crucificé mi sangre. Además, recuerdo, y esto me da emoción leerlo, pero lo voy a leer y voy a tratar de leerlo bien. Recuerdo a mi madre, Rosa María López Morales. Ella también crucificó su carne y su sangre con la enfermedad del cáncer en su estómago sin poder comer durante 11 meses. Usted sabe que es tener una mamá enferma de cáncer y verla desgastarse y verla enflaquecerse y verla en puro los huesitos y verla demacrada. Usted sabe que es ver una calavera como mamá. Usted sabe que es eso. Usted sabe que es ver una mamá 11 meses enferma sin poder comer. Usted sabe que es eso. Mi amor, yo sí sé que es eso. Y eso duele, duele, pero tanto que no podía ni comer. Murió con su cuerpo totalmente desgastado. Eran solo huesos. Eran unos huesos, era una calavera. Era una calavera. Murió totalmente desgastada. Y a veces, muchachas, yo estoy leyendo. No crean que estoy hablando, estoy leyendo. Estoy leyendo. A veces no comprendemos las situaciones que nos ocurren. Pero hoy puedo ver su verdadero propósito. Usted hoy puede ser que no entienda por qué usted está enferma. Hoy puede ser que usted no entienda por qué usted está en la cárcel. Hoy puede ser que usted entienda por qué hoy me toca quedarme aquí en la cárcel, encarcelada y metida en esta cárcel. Puede ser que usted hoy no entienda por qué está enferma. Puede ser que usted no entienda por qué su madre es como es. Pero era para que yo me diera cuenta que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y comencé a cuidarlo. Con la muerte de mi madre, yo hice un cambio. Empecé a cambiar la percepción de mi vida para que se diera un verdadero milagro. A veces le pedimos a Dios milagros, pero Dios sabe cómo hace los milagros. Y miren el milagro que hizo. Mi madre se murió. Duró 11 meses en una cama sin comer y murió desgastada en una perfecta calavera que daba dolor mirarla. Y daba mucho, mucho dolor saber esa tristeza. Y Dios no me dio el milagro de verla viva y de estar aliviada. Ella se murió. Entonces yo diría, se murió. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué se murió de cáncer? ¿Por qué murió así si mi mamá no era mala? Si mi mamá no era una mujer mala para morir de esa manera. ¿Y por qué hay gente que es más mala? ¿Y por qué hay gente que es más mala y muere de una manera diferente? ¿Por qué mi mamá duró así? ¿Y por qué hay gente que muere de un infarto si era mala o de un balazo? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Entonces comencé a cuidar mi cuerpo, cambiando mi percepción de la vida, para que se diera un verdadero milagro. Y cuando le pedía a Dios, yo le pedía a Dios y le decía, Señor, Señor, necesito un milagro. Pero sana a mi mamá y mi mamá no se sanaba y mi mamá no se aliviaba y cada día era peor y peor y peor. Y yo le decía, Señor, necesito un milagro. Sana a mi madre de su cáncer, no te la lleves. Ustedes saben el dolor que es eso. Ustedes saben el dolor que es sentir eso. Y él me dio un milagro. Él sí me dio un milagro. Pero no salvo a mi mamá. Mi mamá se murió. Ya hace dos años, ya va para tres años que se murió. Él no me dijo, sí, vea a su mamá aliviada, véala aquí, vea. No, ese cáncer se la comió y se la comió y se la comió hasta que se la llevó. Cáncer y depresión. Dos cosas que tengo en mi ADN. Cáncer y depresión. Y entonces, Señor, necesito un milagro. Sana a mi madre de su cáncer, no te la lleves, Señor. Él sí me dio un milagro. Era el que yo me diera cuenta el milagro que Dios hizo conmigo, que el Señor hizo conmigo fuera que yo regresara donde Él. Yo digo a Él porque creo que está aquí arriba, pero yo no sé dónde está Dios. Yo puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser acá. No sé. Pero para mí es como que mi mente entiende que Dios está aquí arriba. Entonces, Señor, necesito un milagro. Sana a mi madre de su cáncer, no te la lleves. Era lo que yo pedía, pero Él me dio otro milagro. Y era el que yo me diera cuenta de la importancia de salvarme en vida. No way. O sea, que el milagro era salvarme en vida. Muchachas, salvémonos en vida. Ya mi mamá derramó la sangre por mí. Mi mamá derramó su sangre por mí. Es que usted no entiende esto como es de fuerte. Usted no entiende. Ay, Diosito, es que si pudieras entender cómo funcionan los milagros de la vida, esto sería maravilloso. Mi madre ya donó su sangre. Mi madre ya sacrificó su sangre por mí. Mi mamá ya hizo su sacrificio. Su alma necesitaba mostrarme el deterioro de una mujer con depresión. Su alma necesitaba mostrarme el deterioro de una mujer en depresión. La desvalorización. Su alma necesitaba que yo la viera para que yo empezara a trabajar y en valorarme. Y empezar a ver ese espíritu de depresión. Y empezar a ver ese espíritu de desvalorización. Que viene de generación tras generación. Porque mi abuela murió así. Mi tatarabuela murió así. Y todas las abuelas han muerto de cáncer en el estómago. Y si yo no me pongo las telas próximas a morir así. Y qué pena me da. Pero yo voy a trabajar para salvar mi alma aquí. Entonces la importancia de salvarme en vida. Ay, Dios mío, de nacer de nuevo. Ay, Dios mío, Dios mío, lo dijo, lo dijo. Ay, Luisa, mira lo que dice aquí. Para nacer de nuevo y ver el reino de Dios. Ay, que si Dios me ama. Es que Dios es hermoso. Es que, ay, qué cosa más hermosa. Ay, qué belleza. Y yicuya. Ay, yo, 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 yo estoy enamorada de este Dios. Este, para ver el reino de Dios. ¿Cómo le parece, mujeres? Se me hace agua la boca. Yo no sabía que yo había escrito esta belleza. Para salvarme en vida. Para nacer de nuevo. Para ver el reino de Dios aquí en la tierra. Usted sabe que es ver el reino de Dios en la tierra, muchachas. Vean, mujeres, y yo no, yo no sé si es que en el futuro voy a ser pastora. Porque hace rato estoy diciendo que no quiero ser pastora. ¿Será que yo en el futuro soy pastora, muchachas? Para ver el reino de Dios, la quinta dimensión. Ay, Dios mío. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. ¿Será que la mujer del futuro mío es pastora y yo no me doy cuenta? Y yo aquí peleando porque yo no quiero ser pastora. Y la pastora mía por allá diciéndome, sí, señora, usted va para allá. La estamos arreglando en la fila. Y yo, que no, que no, que no. Ay, qué belleza. Hay que nacer de nuevo. Ay, no, muchachas. La pastora María Imelda Cardona López, de profesora, va a pasar a pastora y ella no se ha dado cuenta. Y los caminos de Dios, muchachas, y los, y los, y el reino de Dios y Dios, el plan divino de Dios. Mire, es perfecto. Lo que pasa es que yo no lo entiendo. Yo, yo no sé cómo trabaja. A mí ese me tienen, me tiene un poquito loquita. Y a veces yo le digo, oíste Dios, vos qué es lo que querés conmigo. La pastora María Imelda seguramente en el futuro será pastora. Y yo diciéndole que no, que no, que no. No. Usted no entiende que yo lo quiero. Y él dice que sí, que sí, que sí. Ay, qué risa. Nunca, yo no, ay, muchachas. Ustedes sí pueden creer, vea, este libro yo no lo he leído. Este libro no lo he leído. ¿Por qué? Porque yo lo escribí. Pero cuando usted escribe, no es usted la que escribe. Es Dios que escribe a través de usted. Y ese Dios tan lindo. Él me va. Yo no sabía que yo había. Es que, mira lo que leí, lo que escribí. Él me dio un milagro. Era el que me diera cuenta de la importancia de salvarme en vida. De nacer de nuevo. Para entrar al reino de Dios. Eso parece palabras de una pastora, no de María Imelda. La pastora mía. Ay, qué risa. La pastora mía. Yo creo que mía va a ser pastora. Porque a mía es la que le dijeron que no tomara ni... Y a la bruja mi papá no la quiere. Oiga. Esto es todo un proceso. Miren, a la bruja mi papá no la quiere. Que no traiga a esa bruja. Que esa bruja déjela por allá. Ay, qué risa. Es el trabajo. Es el trabajo, Sandra. Pero bueno, lo que pasa es que Dios no... Dios hace las cosas muy raros y a veces uno no lo entiende. Si vas a ser una pastora, desde esta, utilizando... Ay, qué risa. Muchachas, voy a leer. Esperen que es que quiero terminar de leer porque quiero que sepan que viene en el próximo reto. Es demasiado. O sea, honestamente, es demasiada información. Miren. Ay, ya terminé el día. Yo quiero seguir. ¿Quiere que les termine de leer? Ay, no, muchachas. O mañana, mañana termino. Dice, voy a leer esto a la carrerita. Hoy comprendo la sincronicidad de mi vida. Hoy comprendo que mi madre crucificó su carne para heredarme una mejor tierra. La tierra prometida en su ADN. Ay, qué emoción. Me dan ganas de llorar. Paso de una alegría inmensa a una... Guau. Hoy comprendo la sincronicidad en mi vida. Hoy comprendo que mi madre crucificó su carne para heredarme una mejor tierra. La tierra prometida en su ADN. Ya lo entiendo. Morir al viejo ser para nacer de nuevo. Guau. He reprogramado mi ADN cuántico y al beneficiarme yo, se beneficia el mundo. Si yo me beneficio, muchachas, ustedes se benefician. Y entonces vengo a ser la misma redentora que tampoco he querido ser. Yo no soy la redentora. Yo no soy la salvadora. Pero resulta que al reprogramar yo mi ADN cuántico, ustedes automáticamente se renuevan. ¿Por qué? Porque existen pruebas científicas como la teoría del entrelazamiento cuántico que dice dos partículas de luz que provienen de una misma fuente son separadas entre sí a una gran distancia. Y si una de ellas recibe un estímulo, la otra también lo percibe del mismo modo, más allá del tiempo y el espacio. O sea, que las partículas cuánticas están vinculadas más allá del tiempo y del espacio. Los átomos están entrelazados. Todo permanece unido. Quiero entrar al mundo de la magia diaria. Quiero vivir. Quiero creer en el mundo de la magia. Vivir bien. Ser feliz. En armonía. Pues vivo en un universo donde todo permanece conectado, en un mundo invisible. Mujeres. Ay, bendito sea mi Dios. Conectado en un plano invisible. Voy a vivir mi vida sin... A ver. Voy a vivir... Voy a vivir mi vida sin... Voy a vivir mi vida sin problemas. Pues entiendo que ellos son parte de mi vida. O sea, los problemas son parte de mi vida. Es normal. Tenemos que pagar renta. Tenemos que comprar comida. Somos seres humanos. Comemos. Nos bañamos. Nos vestimos. Usamos el internet. Aquí en la tierra hay que trabajar, mi amor. Hay que hacer cosas que a veces nos cuesta, pero que hay que hacerlos. Pues entiendo que son parte de mi vida. Y que sí, arreglo mi percepción, los problemas serán arreglados. Vive un día con disciplina y un pensamiento sincrónico. Alinéate con tu ser para que materialices tu felicidad. La mujer del futuro está conectada contigo. Todo el tiempo te da pistas, señales, siendo esa la forma que tiene para comunicarse en tu rutina diaria. O sea, las señales que te envía la mujer del futuro son sincronicidades. Por lo tanto, préstale atención. La mujer del futuro se comunica contigo a través de la sincronicidad de la rutina diaria. Date cuenta que todo el mundo se beneficia al reprogramar tu ADN cuántico. Siento que ayudas, siente que ayudas a dejar una mejor tierra. Librarás a tus ancestros. Saldarás deudas, pactos, convenios, karmas que realizaste a nivel del alma con la finalidad de heredar a tus hijos y descendientes un mejor planeta. Con la intención de que ellos también se encuentran con ellos mismos y puedan vivir en este pensamiento sincrónico, ya que ellos también serán un milagro con propósito. Yo soy un milagro con propósito con la intención de encontrarme conmigo misma en equilibrio, amor y unidad con la finalidad de ser feliz ahora mismo. Para lograrlo es necesario un cambio de percepción. Ama, disfruta, deja fluir todo durante tus actividades diarias, muchachas. Ama, ama, ten disciplina y amor. No, pero aquí, no. Esto ya es demasiado. O sea, ya esto es otra cosa. Pero tenemos que trabajar en esta parte. Bueno, yo ya terminé. Voy a leer lo que escribieron. Escribieron. Eumelia dice, hay muchos barros y no tenemos colectivo. Dios está reparando el camino, sabiduría, fortaleza. Exactamente, sí, con Dios todo es posible. Él es el rey de los imposibles. Me gusta también, me gustaría trabajar la queja. Luisa, dame un nombre. Oye, ¿qué nombre le damos a eso? Ay, no sé. Esto es como reprogramar la queja. Reprogramar la queja. ¿Qué tal les parece ese título? Bueno, vamos a ir trabajando. Ay, no, profe, qué loca. Sí, pasamos. Bueno, no hay secreto entre cielo y tierra y se terminan enterando. Exactamente, Luz, así es. Sí, lo hice con mi hermana. Tiana se quedó sin internet. Ok. Darío no le gusta la chismosa. No, a mi papá no le gusta la chismosa. Estela Torres dice, la vida nos enseña grandes aprendizajes y en enseñanza. Gloria a Dios por todo lo vivido y lo aprendido, porque a la mujer, amo a la mujer que soy ahora. Tiana, hola, ¿cómo estás? Voy a llamarla más tarde. Eumelia, la mala y te mira mal, debajo del anteojo. La queja también hace calor. Sí, sí, téngalo. Estoy en el parque. Ah, bueno, buscaste una alternativa. Perfecto. Sí, estábamos extrañándote. Mi amor, estábamos preguntando por ti, Tiana. Esa es, bueno, ok. Los oficios ligeros, venida tu programa y tan bella. Lita, hermosa. Bueno, a mí me toca irme conectar al parque, una época que no tenía internet y en las tiendas y así, sí, así nos toca. Lujanet Molocho Silvediza. Pues sí, yo también fui muy renegona, todo me parecía mal, no me sentía tranquila, pero gracias a Dios y a tus consejos, María Imelda, fui mirando la vida de otra manera. Perfecto. Hola, Lisbeth Ríos, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Uy, sí, ver la mamá enferma morir es horrible, es horrible, muy horrible. Me hiciste llorar. Es algo fuerte. Gloria a Dios que ya estás con él y no sufre igual que mi hermosa madre. Ay, sí, es muy triste. Siento, María, por tu mamá. Alguien murió y entiendo la gran enseñanza que dejó para mí. Ahora lo único que pido para esa alma. Es paz perfecta y pido perdón. Muchachas, pero no lloré al leer eso, o sea, que estamos bien. Había un propósito, claro, ese era el propósito. Entender que nosotras tenemos que valorarnos, amarnos, respetarnos, querernos, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar, nacer de nuevo, exactamente. Gracias por enseñarme a abrir mi ojo así. Pido a Dios que sane a mi mamá, exactamente. Sabes que mi madre era una guerrera, sacó 10 hijos adelante sola y mi papá, ni sus luces, estando mi madre velándola, dijo que por ella y no el dolor me hizo hablar. Ahora puedo entender a mi madre, era su tiempo de estar aquí en la tierra. Dios la llamó, Dios tiene un propósito de amar y honrar a mi padre. Exactamente, ver el reino de Dios, la quinta dimensión, sí mi amor, ya me entiendes. Amén. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios y entrar en él. Sí. No te niegues a la verdad, mi pastora Marimelda, que no quiero ser pastora. La pastora, ella está ahí pintada, ella está pintada. Guau. Ah, amo este libro. Ese libro es hermoso, todo permanece conectado, exactamente. Insensatez de la mala mujer, caído. Marina, hola, ¿cómo estás? Marina Arbeláez, se me había caído el programa. Oh, my God. Trabajemos la queja en el próximo reto. Perfecto. Marina Arbeláez, perfecto. Cuidar el templo del Espíritu Santo. Listo. Yo voy a buscar de pronto un título, muchachas, para que lo trabajemos. El título me gustaría, ¿cómo reprogramar la queja? O como, a ver, yo, ay, muchachas, ayúdenme que necesitamos un título. Todo lo que tienes es el resultado de tus creencias. No, ese no. Bueno, una mujer que siempre, la mujer que siempre piensa que es de malas. Ay, ¿cómo les parece ese título? ¿Piensas que eres de malas? No, no sé. A ver, una mujer que pensaba que era de malas. Ay, no sé. Muchachas, mañana hablamos. Voy a poner ahí eso. Listo. Había dicho otra palabra ahora también. Cuidar el templo. Bueno, tú habías dicho otra palabra ahora también. A ver, ¿cuál? Trabajemos la queja. Ana María, ¿dónde estás? No sé si Ana está ahí, pero bueno, no importa. A ver, ¿qué título le damos al próximo? Porque es que quiero que trabajemos este tema, porque como yo ya soy la mujer del futuro, yo soy la mujer del futuro de esta que era la del pasado. O sea, la que escribió este libro no era yo, era otra. ¿Cómo dice María Imelda si usted es la misma? No, esa no era yo. Yo soy la mujer del futuro de este libro, porque este libro se publicó el año pasado y me demoré un año en escribirlo. O sea, que esta mujer no soy yo. Yo soy la mujer del futuro que dictó este libro. Por eso es que ahora estoy más entregada a Dios. Ay, María Imelda, mañana hablamos. Chao. Bueno, chao.